Claro. A ver, María, hermano. Yo le digo que ahora sí me le quito el sombrero, Capi. Benditos y amigos, mamacita. ¿Cómo le fue con su ingeniero ya, de cuente? No, la sufrimos, madrazos, van, madrazos, vienen, pero llegamos. ¿Verdad? Es que todo es de buenas, mi hijo. ¿Qué hubo tanto? ¿Cómo le fue? Este es mucho pato. ¿Cómo le fue? Oye, firma, que camello. No, 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 no. Le tengo unas historias, pero coronado, firma. A mí no me va a abrazar que oleja pura gasolina, no jodas, no jodas. Pues es que hoy la mercancía llave, bájela. Mercancía, bájela. Le trae souvenir, pero usted baja todo eso y yo le espero en la camioneta. Con tapuera, muchachos, bájela mercancía, pues, Capi, venga. Bueno, mi coronel, aquí estoy. Me dejó muy preocupado con eso de que quería hablar conmigo personalmente. Siéntese. ¿Le sirvo algo o qué? Ave María. Así es de carnudo lo que me tenés que decir que ya me ha anestesiar. Mire, cadena. Lo que pasa es que con todo este escándalo que ha armado lo del ocho mil, el presidente se quiere ir de frente contra los narcos. Yo sé que usted está moviendo sus fichas para ayudar a que don Julio salga de la cárcel. Pero tenga en cuenta que mientras tanto, los viejitos se están moviendo las de ellos para mantenerlo allá. Él imaginaba. Pero a ver, Ramiro, respondeme una cosa. ¿Lo del presidente es contra los Villegas o contra nosotros? A ver, déjeme le explico. Es que con tanta presión que últimamente ha tenido el presidente, no solamente quiere agarrar a los Villegas como jefes que son del cartel del sur, sino que también quiere proponerles a ustedes un acuerdo de sometimiento. Pero a tu momento. Jodas. ¿Me estás diciendo que nos tenemos que entregar a la justicia? Por el momento no. Pero una vez tengamos a los viejitos, sí. Ese es el camino. Bonito está el gordito, pues. Primero le damos platica para elegirlo. Y ahora nos quiere ver a todos en la cárcel. Cadena, tranquilo, hombre, tranquilo. Piense que ustedes van a tener unas condiciones muy distintas. Mire, aquí estamos hablando de penas máximas. De cinco años para cada uno de ustedes. A mí me parece una propuesta muy interesante. Por el momento lo que me interesa es ayudarte a acoger a los Villegas. Del otro, alma, socio. Alma. Hacémoslo con calmita, ¿sí? Sí. Está bien. Salud. Salud, mi coroquera. Ya, a la maricada, pirulito. Es que, muchachos. Oscar. Piro. Es que, ¿va a ser más grande que yo o qué? Está ahí cuidándome un tantico. Bien. Don Oscar, ¿cómo vamos? Todo bien. Pues, ¿qué va, Oscar? Bien, qué madre, hermano. ¿Cómo vamos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Y Humber? ¿Qué pasa? Dije que necesita hablar con todos ustedes. Yo le di la razón, don Oscar, pero el tipo me dijo que tenía una reunión muy importante allá en la capital y tal, y yo hasta la acompaño al aeropuerto. Ah, bueno, pues, ¿entonces qué? El rolo se manda solo. Ve cuál es el bochinche que nos quiere reunir a todos, ¿ah? El bochinche es el siguiente. Estuve hablando con un amigo tuyo de la policía. ¿Amigo? ¿Vos sabes que yo nada de amigos? Cuando estaba en la institución, nada. No tenía amigos. Ahí el amigo eras vos, ¿no? Está bien, pues, deja el complique. Un conocido, un allegado. Ramiro Gutiérrez. Ah, ¿y con lo peorcito? No, Navaja, nada de lo peorcito. En estos momentos lo tenemos de nuestro cachete. A ver, escuchen bien. Quedamos en que nos íbamos a liar para entregar a los Villegas. Pero, Oscar, ¿a usted no le parece que esas alianzas son después para problemas? Nosotros solitos podemos con esos viejitos. No es sino que me dé tiempo que yo les estoy haciendo inteligencia de la buena. Bien que estés adelantado con esa tarea porque eso es lo que necesitamos. Muchachos, la idea es en dos partes. Primera, entregamos a los Villegas. ¡Tá! Se dan para la cárcel. Segunda parte, nos entregamos a algunos de nosotros para quedar bien con el gobierno. No, la chimba, la chimba. Pues, ahí sí, con todo respeto, don Oscar, pero, pues, ¿usted de verdad cree que es buena idea eso, entregarse al gobierno? Pero, Piro, ¿qué pasa? ¿Cuál entregarse? A pasar vacaciones, ¿no, cabrón? ¿Puedo conocer las carnes de este país? Te doy jacuzzi, te doy sauna, turco, lo que querás. ¿Sabe qué es lo más importante? Nos legalizan toda la platica. Además, vamos a estar unos poquitos años ahí encanados. Ey, vos sí tenés harta confianza con ese Ramiro, ¿sí le crees? Porque yo creo que sería mejor entregarle directamente la información del cabo a los gringos. ¡Ale, gringo, Fermín! ¿Qué pasa? ¿Te acordás de lo que pasó con Escobar? ¿Les ayudamos, sí o no? Se torcieron. ¿Se torcieron? ¿Entonces qué va a pasar cuando les ayudemos? ¿Qué va a pasar? Se nos tuercen a nosotros también. ¡Me jodas! Yo no quiero saber nada de gringos. ¡Qué bolladecita! Muy demorado para chuzar un simple teléfono, mijo. Tranquilo, patrón. En un ratico ya lo tengo listo. ¡Apure, pues ya, que no lo puedes esperar todo el día! ¡No, tranquilo, patrón! ¡Asustaste, hombre! ¿Cómo vas a entrar así, Pepe? Pero este, vos no me vas a creer lo que escuché esta mañana. Me habré dicho, ahora sí se acabó de hundir el Titanic, papá. ¿Vos querés ahorrar lo que te conté de la mujer del mocho, Susana? ¿Confirmado? ¿Cachoneado al hombre? Confirmadísimo. Fíjate, pues, que como le chuzé el teléfono. Esta mañana le di una conversación ahí con un man que es un duro, no sé qué combo. Y entonces, mejor dicho, pues, remembraron con lujo de detalle su encuentro en el motel y dijeron que se iba a encontrar mañana para acabar de concretar el plan. ¡Echa perra! ¿Qué tal la carita de buena que tenías a Casquibana? ¿Qué te vamos a hacer ahí? Creo que ahí sí toca cantársela al mocho, pues, para que vayamos a quemar ese piro, ¿o no? No, 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 espérate, a la fama. A mí me deja mareado eso de concretar un plan. ¿Qué tal que esos manes estén haciendo algo maduro? ¿Vos crees? O sea, a mí me deja la sospecha. Le ofrezco... ...una forma de averiguar. Es que, cuñadita, ¿pa' dónde vas? Ay, Pepe, me asustó. ¿Dónde vas? Mamá, no, voy a visitar a una amiga, asustó. Una amiga, sí, vení, vení. ¿Por qué no llamas a tu amiga? ¿Tienes que te vas a dar una vuelta conmigo un ratico? ¿Te enloqueció o qué, Pepe? A ver, ¿qué vuelta? Una vuelta que vamos a hacer, prestame las llaves del carro de marea. ¿Cómo es que préstame las llaves y yo voy para una mía? Sí, pues, está conmigo. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Se metió una de esas cosas que ustedes venden o qué? No me jodan. No, no. ¿Qué haces? De montar el carro de pelo. Montate a ver, montate a ver, perra. Sí, gracias. Y a mí no me digas drogadicto, perra. Montate a ver, montate a ver. 50 mil. Don Oscar, le tengo noticias. Espérate, cabo, que me desconcentras y pierdo la cuenta. Es que ya le tengo ubicado los tres bacalaos del sur. No jodas. Es como lo oye. Y al cuarto le estoy respirando la nuca. Ah, vosotros somos putas. A mí lo que me falta es ropita. ¿Ustedes quedan después, pues? Ah, una. Erre, me copia. Ah, máquina. Me copia. Rosalba, ¿qué fue eso? Mierda. ¡Quieto ahí! ¡No se fue! Ramiro, no sea pendejo, hombre. No me haga esto. Eh, mi hijito. Qué susto tan verraco me he pegado. ¡Quieto ahí! ¿Quién pueda asustarse, don Leonardo, porque queda detenido? Espósenlo. Espósenlo.